La entrevista, la entrevista. Está la propuesta que habla de muchos impuestos, pero ustedes cómo la reciben, cómo la ven, qué hay que ponderar y bueno pues sobre todo porque son quienes en un momento dado defienden o intervienen en beneficio de la ciudadanía. Así es Gabriel, muchas gracias por la invitación, un saludo a los televidentes y radioescuchas. Entonces efectivamente la reforma hacendaria pues la recibimos por una parte con muy buenos ojos, pero también con ciertas salvedades, sabemos que es bastante extenso el texto de la reforma y bueno yo quisiera empezar destacando que no es una reforma fiscal, porque se le llama, si tú recordarás en años pasados siempre se hace mención de una reforma fiscal y ahora se está haciendo mención de una reforma hacendaria y la diferencia estriba básicamente en que la reforma fiscal solamente busca un incremento en la recaudación, en cambio en cambio en la reforma hacendaria que es el caso del paquete económico 2014, se busca no solamente una mayor recaudación sino también el ejercicio de un mayor gasto social y modificaciones en cuestiones de seguridad social, por eso no se llama o no le denomina reforma fiscal sino reforma hacendaria, ¿por qué? porque incluye no solamente el momento de la actividad financiera de la obtención sino también el manejo y erogación de los recursos, entonces hay bastantes puntos que comentar, de mi parte iniciaría destacando el tema de la creación de la pensión universal y del seguro del desempleo, la figura del seguro desempleo pues está muy vista ya en otros países y a nivel México pues nos hacía falta no tener esa figura donde pues bueno hay muchos ciudadanos que por X o Y circunstancia pasan por un periodo de no tener una fuente de empleo y pues el gobierno no hace un respaldo directo a esa situación, en este caso se prevé que con la reforma hacendaria pueda incluirse esa figura y en su momento tener un apoyo directo para la población a través del ejercicio del seguro del desempleo, por empezar con uno. También está la figura de la pensión universal, la pensión universal pues es una atención al público que está dentro de la tercera edad, del grupo vulnerable de la tercera edad, que para que a partir de cierta edad de los 65 años puedan gozar de este beneficio que también sería una forma de restribuir el gasto social y en este caso también de que la reforma, el momento en que hace mayor captación de ingresos pues también tenga un poquito de efectos redistributivos, ¿no? Redistributivos, perdón. Esos serían los dos puntos que ponderarías o que tú observas, también como un derecho, nos explicabas la vez pasada, como un derecho humano que se establece incluso a nivel internacional. Es correcto, este es el cumplimiento por parte del gobierno mexicano a los convenios firmados como país de carácter internacional, como puede ser la Convención del Organismo Internacional del Trabajo y también la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Ciudadano. Si bien es cierto, la reforma tiene algunas cosas que de repente han provocado la especulación, pues hay cosas que también son muy buenas. Además, también tiene su lado positivo, sobre todo este tipo de pensiones o este tipo de derechos o este tipo de argumentos que protejan a la gente cuando se encuentre desempleada. Pero también hay otras situaciones en cuanto a los bancos, a las auditorías, ¿nos puedes ampliar? Sí, claro, con todo gusto. Dentro de la reforma hacendaria, pues está, como comentábamos, una carga, un incremento a las cargas tributarias. Estas cargas tributarias están en materia de IVA y en materia de impuesto sobre la renta. Pero a cambio de eso, se prevé la desaparición del yeto, que es un impuesto que estaba golpeando mucho a la clase empresarial y se prevé su desaparición. También se prevé la desaparición del impuesto a los depósitos en efectivo, que es un impuesto que también le estaba pegando a los pequeños ahorradores. Y bueno, pues esto es como un canje que se está haciendo, porque si bien es cierto, se pretende aumentar la tasa del impuesto sobre la renta del 30 al 32%, pues eso aplica para las personas que están en el último renglón de la tabla de impuesto sobre la renta. Evidentemente, le va a pegar, le va a impactar a las personas que más ingresos tengan. Ahora bien, en lo que tú comentas respecto a las auditorías, las auditorías por parte del fisco, siempre tenían así como un sesgo de falta de opacidad, de falta de transparencia. Generalmente las auditorías eran atendidas por el personal de la empresa. Ahora se busca tener una comunicación directa entre los auditores del fisco y el dueño de la empresa. Digo, desde siempre estaba visualizado y contemplado que las diligencias se llevaran a cabo con el representante legal, pero ya era una práctica común que no se efectuarán con él. Ahorita los instrumentos están bastante amplios, variados. Ya el SAT te contacta vía telefónica, vía correo electrónico, vías llamadas, vías invitaciones. Entonces, todos estos son nuevos derechos que tiene el contribuyente y que se pueden ser válidos a través de acuerdos conclusivos. La revisión, imagínate, se prevé como parte de estos nuevos derechos de la auditoría, que se dé una revisión electrónica, es decir, desde el sistema del fisco, del SAT, puedan ellos emitir una pre-liquidación. Esta pre-liquidación sería notificada por correo electrónico al contribuyente y tendría 15 días para hacer las aclaraciones que él estime correspondientes. Perfecto. Eso es en cuanto a las auditorías. Sobre las facultades que va a adquirir ahora PRODECON, en caso de que se apruebe esta propuesta de la reforma hacendaria. Así es, Gabriel. Se está introduciendo una nueva figura que se llama acuerdos conclusivos. En los acuerdos conclusivos, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a través de la delegación Tabasco, haría las veces de intermediario entre la autoridad fiscal y los contribuyentes. A través de los acuerdos conclusivos puede venir el pagador de impuestos a solicitar el auxilio de la institución y nosotros podemos hacer la gestión a través de las autoridades fiscales para que se logre, como su nombre lo dice, un acuerdo conclusivo. El acuerdo conclusivo, ¿qué busca? En primer lugar, cerrar la revisión que tenga el contribuyente. En segundo lugar, por hacer el acuerdo a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, tendría un beneficio muy tangible, que es la reducción, la condonación del 100% de las multas que se hayan generado en la revisión. Es un beneficio inédito. Ojalá se apruebe. O sea, que si le dan la razón. No, no, no es un tema de razón. Sino que concluyan. Así es, que de llegar a un acuerdo. Ajá, que hay un acuerdo. Parte del acuerdo por parte del fisco será renunciar a su derecho a cobrar multas, ¿sí? Así está previsto. Al 100%. Al 100% y fíjate, súper interesante. Sí, 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 lo que pasa es que se comenta lo de los aumentos. Sí, el IVA a las vegeturas, y que también a la comida del perro y a la de los gatos. Sí, sí, sí. Pero este tipo de cosas son más a fondo. Sí, por eso comentaba en un principio, sí, que es una reforma hacendaria, no fiscal solamente, ¿no? Fíjate, ese beneficio nunca se había tenido. O sea, ha habido decretos, pero que amplían de temas muy viejos, decréditos de 2006, de 2000 o más antiguos. Ahora aquí el beneficio es que no se distingue si son multas de fondo o de forma. O sea, todas las multas, ojalá se aprueben, ¿no? Ojalá se aprueben porque sería un beneficio muy tangible para los empresarios, para los contribuyentes. Y aparte, pues bueno, con la intervención de la Procuraduría, se buscaría que el acuerdo fuese lo más cercano a la capacidad contributiva del empresario, ¿no? Que ese es otro tema, fíjate. A ver. Suponiendo que se llegue el acuerdo y que el empresario no tenga la liquidez para cumplir con su compromiso de pago, contrario a lo que se ha venido haciendo toda la vida en materia de pago en parcialidades, ahora el contribuyente va a poder hacer su propio proyecto de pago en parcialidades, señalando en las… Te llevo 10 mil, pero no te los puedo pagar ahorita, pero te voy a pagar de 500 en 500. Sí, siempre y cuando se fijen fechas y montos, obviamente el fisco va a cobrar un financiamiento, ¿verdad? Claro, claro, claro. Como cualquier crédito, ¿no? Ajá. Pero evidentemente tendría el beneficio, y ese también sería inédito, o sea, nunca se había hablado de la posibilidad de que el contribuyente pudiera fijar sus propias fechas, y aquí ya se habla de eso, ¿no? Entonces es un… creo que esos dos beneficios son tremendos, ¿no? O sea, si ya me endeudé, no tengo con qué, ya me gasté lo que debía de destinar para el contador y para el IVA, y bueno, pues ahora vamos a llegar a un acuerdo, o sea… Así es. Más dócil. Y qué hay en torno a la inmovilización de cuentas bancarias. Agradezco también el borrador que me hizo llegar mi compañero Guillermo Arias. Gracias. Gracias porque me orientaste, porque de verdad hay cosas en la propuesta que hay que estudiarla a fondo. Sí, sí. Esto de la inmovilización de cuentas bancarias. Mira, se detectó como problema sistémico que en muchas ocasiones la autoridad recorría a esa figura del embargo de forma muy discrecional, ¿no? Es decir, no encuentro el contribuyente y vámonos, lo embargo. Y embargaba todas las cuentas, ¿no? Cuando a veces con una sola cuenta que embargara fuese suficiente para cubrir la deuda. Sí. Entonces se está proponiendo acotar esa facultad, que esa facultad sea más específica, que sea solamente en casos muy específicos, muy detallados y no que se le permita una discrecionalidad a la autoridad como es hoy en día.